Perdón, es que no sé la razón Ni metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo, el que se ilusionó Yo que no funcionó, yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil No querías un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Ay, por favor, chiquitito Y eso es Grupo Por donde Cariza Y su esencia ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así Y así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Tú, como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Oh, 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 oh I helped you out of a broken place You gave me comfort But falling for you was my mistake I put you on top, I put you on top I claimed you so proud and openly And when times were rough, when times were rough I made sure I held you close to me So call out my name Call out my name Call out my name when I kiss you so gently I want you to stay I want you to stay I want you to stay Even though you don't want me Girl, why can't you wait Girl, why can't you wait till I fall out of love Won't you call out my name Call out my name Girl, call out my name and I'll be on my way And I'll be on my Said I didn't feel nothing, baby But I lied I almost got a piece of myself For your life Guess I was just another pissed off I'm not at all I'm not at all I don't know I just made my, you're just on top I put you on top I cleaned you so proud And openly, babe And when times were rough When times were rough When times were rough ¡Gracias! ¡Gracias!